21 minutos, pelota para Avelio, Avelio a Cualiata. Cualiata entregó la pelota para Terechia, Terechia le dio para Rolun. Rolun para atrás a la cerda, la cerda al medio para Avelio. Avanzó con la pelota, Avelio hizo un gran trabajo defensivo a Wander. Nacional quiso golpearlo ofensivamente, pero no ha podido quebrar una defensa tremendamente sólida. Levantó la pelota a la cerda, elevó para Rivero. Rivero con golpe de cabeza se dio para el jugador Pai con Cualiata. Vino para Cualiata, Cualiata entró, van diagonal, pierde la pelota sin la misma eficacia. El primer tiempo Cualiata devuelve la pelota a Nacional, se interpone quitando el patrón García. La pierden con Castro, ojo, esta puede ser, llevó Castro la pelota, lo está marcando a costa. Castro va a tirar, tiró izquierda, ¡ah, gol! El Nacional, Castro, Alex Castro, cuando les dije esta puede ser, había quedado la pelota bollando, no la pudo sacar el patrón García. Castro la robó, y este hombre que ha jugado un gran partido esta noche a la carrera, como hacían los punteros de antes, tiró violento, cruzado, bajo, junto al pote izquierdo, decretando a los 23 minutos el tanto. Nacional 1, Wander 0, Alex Castro, un golazo para Nacional. Muy buen remate de Castro, un control espectacular, y un zurdazo cruzado al palo izquierdo, no llegaban ni tres arqueros juntos, el colombiano sella su firma en la red, y le da un triunfo importantísimo en forma parcial a Nacional. El 23 en el minuto 23. Castro llenó el botín izquierdo, la puso abajo, inalcanzable, gana el tricolor 1 a 0. Intensísimo partido en el primer tiempo, pero siempre Nacional fue superior, ahora Wander se tira arriba, levanta la pelota, Cualiata, abierto, entró la cerda, un cabezazo para atrás de Nacional, tomó Rivero, ¡a gol! De Wander, de Wander, agarró la pelota el futbolista Rivero, bollando, se la dejaron, creo que la tocó para atrás un hino, y la pelota agarrada por Rivero, la mandó de izquierda a Contrarco, empatando el partido, a los 31 minutos de juego, el centro delantero Rivero empata el partido, el grandote delantero de Wander, están 1 a 1, y ahora qué, 32 minutos, y va a ser un final infartante. Los delanteros, los goleadores aparecen poco, pero cuando aparecen desnivelan, y Rivero había estado quieto todo el partido, como desenchufado, pero recogió un rebote que le quedó para la zurda, ejecutó a Rojet y empató el partido. Para eso está el goleador Hernán Rivero, ¿qué dijo? Queremos la punta, no queremos perder el invicto, empató el partido 1 a 1. Levanta la pelota, no sé, violentamente, salta para tomarla, el patrón García pierde la pelota, la tomó Nacional, balón al medio, sacó Wagner, tomó la pelota Castro, que para mí fue de lo mejor de Nacional, resta con golpe de cabeza Fraquia, volvió a tomarla Jonathan Rodríguez, avanza con la pelota Jonathan Rodríguez, Jonathan Rodríguez coloca en izquierda, centro de Camilo Cándido, sacó el patrón García, ante gol para Riolfo, Riolfo corre en diagonal, abrió notablemente el pase por la izquierda Hernández, va a llevar la pelota Hernández, se mete por adentro Méndez con Ribero, maniobró con la pelota Hernández, Hernández para Riolfo, Riolfo para atrás a Fraquia, Fraquia más atrás para la cerda, llevó la pelota a la cerda, están 1 a 1, Nacional con Wanderer por el campeonato de abertura, lleva Fraquia tocando la pelota abajo, FAU, dice el árbitro del partido y tiro libre, infracción de Coelho contra el juguero Hernández, amarilla para Coelho y tiro libre para Wanderer. Antes de vitrilo, por mayor y menor, no busques más los mejores precios, en Galeot.u y 092.13.3700. Tiro libre que va a tomar Wanderer. Cuando te vas a avivar, compra en macro, cuanto más compras, menos pagás, Macromercado es negocio. A los 43 minutos se adelanta, para tomar este tiro libre Hernández, ubica la pelota Hernández, tiro libre para Montevideo Wanderer, van todos los grandotes a buscar el golpe cabeza, está Rivero, está Wagner, levantan la pelota alta, pecho por parte del número 9 Méndez, centro, yo, Riolfo de Chilena, pelota para Hernández, tiró gol, 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 gol de Wanderer Hernández, un golazo, un golazo, fue la pelota en centro a la derecha, la agarró de volea de izquierda, el jugador Hernández que acaba de entrar, y la pelota entró como un bólido, en el ángulo superior derecho, anotando Hernández, y el gol del partido, gana Wanderer, por 2 a 1, quizás no mereciéndolo, pero haciendo un gran partido, Wanderer 2, Nacional 1, Hernández con un golazo en segundo. Inatajable, y otras palabras no caben, inatajable, rompió el arco, pero la clavó en el ángulo de zurda, un chico que cuando entra cambia, un chico autor de goles importantes en el bohemio, la clavó en el ángulo, y liquidó, 2 a 1. 44 minutos. Qué bien, lo de Hernández, le dije que si entra ese encarador, es vivaz, rápido, llenó el botín izquierdo, y la colgó del ángulo, gana Wanderer 2 a 1. Qué pasó, hay problemas, hay problemas en un costado del campo, con los suplentes de Wanderer, el Juego Nacional, qué pasó. roja para Diego Hernández, roja para Diego Hernández, porque fue a gritar el gol en la esquina, puede ser, cae una botella, ojo, cae una botella, dos botellas, caen desde la tribuna de Nacional, aglomeración de hombres, esto no termina bien, había muchas, hay golpes de puño, hay golpes de puño, hay golpes, están sacando algunos jugadores de Wanderer, repito que el partido no sé cómo termina, si lo termina el árbitro con alguna expulsión mayor, que pueda haber dentro del campo de juego, a piñazo limpio, les digo señores, y caen botellas y proyectiles, desde la tribuna Nacional al campo de juego, a Lilo Juárez se aglomeran, el árbitro mirando todo lo que sucede, se agarran algunos, se paran algunos, otros forcejean, gana Wanderer por 2 a 1, y esto no termina bien Faría, tiró bárbaro, hay gente que quiere separar, hay gente que no, pero se metieron todos los suplentes, de todos los, de los dos equipos, esto es una locura, esto es una locura, parecen ser ripideces, se va calmando, hay algunos que entran a calmar, como Riolfo, que trata de tranquilizar las aguas, está desesperado, todo el plantel de Nacional, Bueno señoras y señores oyentes, Jorge se separaron de la aglomeración, si señor, Apenas vino el gol, una tarjeta también para Rogel, inmediatamente después de todo eso, hicieron las agresiones, el que está totalmente sacado de Faú, fue directamente sobre Carreño, Bueno, sobre Carreño, si si, Carreño está dentro de la cancha, dejaba los empujones también, con el delantero de Nacional, Bueno, le digo una cosa, en el gol no hay ninguna polémica, lo que puede haber pasado, es el festejo de Hernández, ojo Alberto, que hay bar, hay bar, hay bar, el bar puede terminar expulsiones, y esto termina a la día de la noche, si señor, si, Hernández cuando hace el gol, festeja hacia el lado de la hinchada Nacional, pero hacia la cámara, entonces ahí se genera, el hecho de la reacción de los jugadores de Nacional, pensando que es hacia su hinchada, Claro, 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 Hernández, primero, el gol fue en el arco donde está la parcialidad Nacional, eso es lógico, claro, Hernández festeja sobre el costado, da la vuelta para festejar con los de Wander, y pasa por todo donde está la gente Nacional, y pasa por todo, y busca la cámara, pero además también ya habían, ya habían cosas en la tribuna, porque los hinchas de Wander, evidentemente, se va expulsado el jugador Hernández del campo, se va expulsado Hernández del campo de juego, después de notar un golazo realmente, se va de la cancha, corriendo Hernández, veremos qué dice el VAR, porque bien me dice Faría y Arce, que ahí VAR en el partido puede determinar alguna expulsión más, como consecuencia de los cambios de golpe de puño, que evidentemente es muy difícil identificar por parte de nosotros, pero las cámaras de televisión por parte del VAR, están captando, participaron suplentes y titulares, Faría. Sí, hay una cosa que decir, no hay ninguna discusión en el gol, es un golazo, no hay ninguna discusión en el gol, lo que vino después es todo disciplinario, el arbitraje no se puede decir nada, el gol fue un golazo, pero ahora le van a decir quién participó, quién quiso separar. Bueno, los hombres están ahora dispersados, están conversando con el cuarto árbitro Jimmy Álvarez, también el árbitro del partido, Matonte, está también allí la cerda, veo también que está Méndez, están los jugadores de Nacional, veo a Jonathan Rodríguez conversando con Méndez, en la mitad, animosamente, correctamente, veo también a Camilo Cándido, que conversa con la cerda, conversan amistosamente, sin problemas, sí, escucho. Muy mal los gestos del jugador de Wander, lo está pasando la televisión ahora, muy mal, muy grosero, muy ordinario. Bueno, a ver, va a ver el VAR el árbitro, ojo, viene al VAR el árbitro para ver qué otra expulsión, porque Méndez, quiero decir, el hombre que anotó el tanto, Hernández, ya está expulsado, ahora viene el árbitro, a indicación del VAR, da vergüenza, da vergüenza, lo que hizo el jugador Hernández. Hay que enseñarle a los muchachos jóvenes, que no pueden hacer ese tipo de pelotudeces, si es que, una locura de este pibe. Hizo la metralleta, ¿no? Como una metralleta, ¿eso fue lo que hizo? Sí, sí. Yo no la vi, no puedo verla de acá, pero si es un insulto a la parcialidad nacional, estuvo, si fue hacia la parcialidad nacional, estuvo muy mal en hacerlo. Si él va a buscar la parcialidad de Wander, que está en el sector pegado a la que está nacional, bueno, hay que ver para dónde fue. Tampoco somos adivinos y no sabemos cómo fue. Realmente hay que verlo. Usted me dice allí que fue una vergüenza lo que hizo, pero mire, la tribuna especial, preferencial es de Wander, y la, y la cabecera es de nacional. Quiere decir, si se juntan en ángulo recto, las dos tribunas. En algún momento en el festejo tenía que pasar por ahí, pero, tenía que pasar. Pero, pero, aberrante, aberrante. Hablen de a uno, ¿sí que pasó? Aberrante, Alberto. Sí. Aberrante, sí, como que. Si usted me lo dice, hay que verlo, usted lo está viendo. Está el árbitro mirando, pero ya expulsó a Hernández. A ver si hay otra expulsión más, va a haber, porque hubo cambio de golpes de puño. Hubo, hubo golpes de puño, ¿no? Si está viendo el bar detenidamente, creo que hay más de alguna, de una o dos expulsiones. Sí, quiere agregar algo más, Cerveto, es muy importante lo que usted me dice. Bueno, en el festejo de gol, Alberto, me da vergüenza decirlo, pero con uno de los brazos, hace, hace de cuenta que es el pene del jugador. Ajá. Y bueno, y lo frota para aquí, para allá. No es un tema de interpretación, sino que es un tema visual que se ve. Más claro, hay que echarle agua, totalmente aberrante. Bueno, realmente lamentable, lamentable, si eso es así, es lamentable, verdaderamente, ¿no? Y ocasiona todo este tipo de problemas, que le va a costar, no solamente a él, sino también a compañeros suyos de la situación, ¿eh? Realmente. Y lo que me dice Cerveto, desde Estudios Centrales, que lo vio por la televisión, nosotros acá no tenemos monitor. Pero, circunstancias que están pasando, el árbitro está mirando el bar. Lo que está viendo el árbitro es que actitud tuvo cada uno de los jugadores en el problema, ¿no? Hay algunos jugadores que entraron a separar, lo vi claramente a Riolfo, y evidentemente está identificando la actitud de cada uno de los jugadores para determinar expulsión. Alberto, tiene que apuntar una libreta, ¿sí señor? Otra cosa, el árbitro estaba al lado de Diego Hernández en el momento que hace todas estas payasadas, ¿entiendes? Pero por eso lo echa, es el primero que se va. Claro, por supuesto. Por eso el árbitro lo echa, es el primero que se va, ¿eh? Y después Pumas mostraron la reacción de jugadores, yo vi golpes de puño, no pude identificar a quiénes. O sea, porque además participaron suplentes. sí, sí. Participaron suplentes. Eso no está tan claro, ¿eh? Eso no está tan claro. En la televisión no se ve tan claro. Hay un jugador, creo que es el Pumita Rodríguez, el 5 nacional, el 5 de Jonathan Rodríguez. Hay Jonathan Rodríguez, abraza a un jugador, pero no está claro que hay golpes de puño. Pero si lo abraza, lo trata de sacar. No, no, lo abraza, pero después empiezan a pelear. Qué cosa. El árbitro viene con tarjeta, a ver, va a mostrar tarjetas, ¿eh? Veremos, si saca tarjeta deben ser rojas, porque, Caricia no se dirá, amarilla. Alberto, a Rolón en Wanders. A ver, a Rolón que había sido, roja para Rolón que había sido sustituido. Ajá. Le mostró roja a Rolón, y ahora a Jonathan Rodríguez. A Jonathan Rodríguez, ahí está, ahí está. Y también a Zavala. Amarilla Zavala. Amarilla Zavala. O sea que, de los que están en la cancha, Zavala es el expulsado. Jonathan Rodríguez es el expulsado. A ver. El número 5 expulsado y ha molestado Zavala. Ahí está, el número 5, Jonathan Rodríguez, expulsado del campo. Viene, viene Riolfo a protestar. Alberto. Sí, señor. Y en Wanders, Diego Hernández, estando en campo, fue expulsado, y Rolón desde el banco de suplentes. Perfecto, correcto. Hernández expulsado, eso ya está claro. La realidad sigue en 10 contra 10. Y Jonathan Rodríguez está expulsado también. Sigue en 10 contra 10, Alberto. Correcto, muy bien. Venda, por favor, Toana, perdón, adelante. Fideos, Adri, a los 365 días del año, la misma calidad. Fideos, Adri, a la energía que tu cuerpo necesita, un gol de último momento, es un verdadero golazo, por eso en esta vuelta a clases, compra con Pascar, hasta en 12 cuotas, en comercios seleccionados, con lluvia o con sol, en la playa o en el campo, en la caza o en la pesca. Lonas Carreteiro, su mejor amigo, busqué lo mejor, exija la marca, Lonas Carreteiro. El gol se convirtió en los 44 minutos, veremos cuántos minutos más juega el árbitro del partido, faltaba un minuto más, lo descuento. Tiene que adicionar evidentemente los minutos correspondientes, vamos a ver cuántos hay, cinco minutos. Cinco minutos, les quiero decir que el gol se convirtió a los 44. Hay cinco minutos descontados por el árbitro del partido, señor Jucho. Disculpe que insista, pero hay que hablar con los psicólogos, nunca visto, nunca había una cosa igual en el festejo del Wander. Es que la pena va a ser muy severa, es que la consecuencia que va a pagar este chico, que hizo un golazo, que es para ponerlo en un cuadro, pero también lo que va a pagar por eso es carísimo. Ha devuelto la pelota nacional, se reanuda el partido, 2 a 1 gana Wander, saca el jugador García, el patrón García la perdió, la tomó Castro, vuelve a sacar la pelota a la cerda, la toma el gol Otormín, Otormín tocó la pelota para Castro, Castro que fue una de las grandes figuras de Nacional perdido, recoge la pelota Otormín, tiró al medio, sale de Arrua Barrena, hay un remate, rebota, tomó Otormín, va a tirar, tira abajo, abierto, viene gol, 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 Fagunde, gol de Nacional, gol de Nacional Fagunde, acaba de empatar el partido, ir y venir de pelota, Castro que ha sido el mejor de Nacional, Otorgó la jugada hacia adelante, se llevó por la punta, vino un centro al medio, y Otormín después de encontrar la pelota, la remató violento, y de cresta la pelota vino adentro, y fue Fagunde, el tanto en empate, están dos a dos, empató Fagunde, dos a dos el partido. Revive Nacional, lo único que tenía que hacer Wander en cinco minutos, era defender bien, defendió bien todo el partido, y se distrajo en la última, y aparece el empate, que había luchado enormemente Fagunde, que había peleado, nunca se distrajo el centro delantero, y fue fundamental para empatar el partido. Cuando se reanudó, salió como un malón nacional, todos al área, apareció el goleador, el juvenil, marca el tanto del empate.